de Morelos, Dagoberto Rivera Jaimes, pues advirtió que efectivamente hay pérdidas, hay pérdidas por el socavón, pero también habló sobre, pues, el juicio político que se va a generar en contra del actual secretario del transporte, David Martínez Martínez. Cuéntanos adelante. Así es como bien lo señalas, Dagoberto Rivera Jaimes señaló que gracias al socavón del paso express, han registrado pérdidas económicas hasta de un ochenta por ciento, mencionarte que ellos tenían lo que era su guardadito y lo tuvieron que sacar para poder pagar lo que eran las refacciones y la gasolina de sus unidades de transporte público. Señaló también que los transportistas pedirán al Congreso del Estado someter a juicio político al secretario de movilidad y transporte, David Martínez Martínez. Pero vamos a escuchar qué es lo que declaraba Dagoberto Rivera Jaimes. Reiterada la ley y la constitución, porque cuando ellos curan, curan cumplir y hacer cumplir la ley, cosa que la ley la han violentado porque no establece de que tengan que dar las concesiones como ellos quieran. Hay un procedimiento que marca la ley y la ley dice que tiene que hacer una convocatoria pública y abierta y obviamente se tiene que conocer el estudio de necesidades. Y de ahí se desprende que si ya hay una concesión o un permiso de concesión, se establece que te pueden dar el permiso para poder circular y prestar el servicio, cosa que violentan la ley completamente. Volviendo al tema del paso express, ¿cuánto registran el perdido? Mira, los primeros días que se dio el lamentable accidente, nosotros teníamos pérdidas del ochenta por ciento, ¿no? Que fue un lapso de una semana. Hoy se ha restablecido por el periodo vacacional de los estudiantes, pues obviamente tenemos una merma del cincuenta por ciento. Ahí escuchamos las declaraciones sobre el ochenta por ciento, la pérdida del cincuenta por ciento por estas vacaciones en donde se encuentran los estudiantes de todas las de todas las áreas en el estado de Morelos. Alberto. Gracias, gracias, mi querido Tony Díaz por el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Alberto. Y miren, tenemos en la vía telefónica, tenemos en la vía telefónica a el secretario de Asuntos Jurídicos de la Vaca, José de Jesús.